Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, Dulce Cocina con Raquel Cantú. En esta ocasión quiero enseñarte a preparar un lindo y delicioso pastel que está muy de moda y es tendencia en algunas redes sociales como TikTok, Instagram, aquí en la pantalla voy a dejarte el link directo y el enlace para que tú puedas ver de quién es la idea de este original pastel. Déjame platicarte que el objetivo de este lindo pastelito es que tú lo puedas decorar con un espejo y entonces es conocido como una selfie cake porque puedes tomarte una fotografía a través del espejo. A mí no se me ocurre otra idea más original y más personalizada que el hecho de poder sacarte una fotografía en tu propio pastel con todos tus invitados. Y sin más que decir y explicarte, quiero invitarte a que te quedes viendo este vídeo hasta el final para que puedas aprender a realizarlo. Y también quiero pedirte por favor que si aún no estás suscrito a este maravilloso canal puedas hacerlo picándole el botón de aquí abajito que dice suscribirte, pica todas las campanitas para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Así es que nosotros comenzamos con la receta. Quiero comentarte que la receta del pan y la cobertura que verás en este vídeo ya los tengo disponibles en este canal. Voy a dejarte el link de acceso para que puedas pasar a verlos y hacer tu pastel. Voy a enfocarme en el procedimiento y en la decoración de este lindo pastelito. Primeramente una vez que ya tengas tus panes horneados vas a colocarlos sobre la base de cartón de tu pastel. Vamos a comenzar a colocar un poquito de nuestro delicioso relleno de betún de queso crema. Colocamos nuestra segunda capa de pan y entonces empezamos a colocar nuestra primer capa que es conocida como la capa recoge migas. Te he explicado en otros vídeos que esta es muy importante porque como podrás observar atrapa todas las migas que se vienen de nuestro pan. Permite que queden selladas y al final en tu pastel estas no se van a ver. Por lo tanto van a permitirte que tengas una hermosa vista en tu pastel. Lo llevas a tu refrigerador por 20 minutos y ahora sí vamos a colocar nuestra última capa de cobertura final. Esta tiene que ser gruesa y procura que quede totalmente cubierto tu pastel así como que quede totalmente liso. Yo me estoy ayudando de una espátula alisadora que te prometo que es una maravilla de herramienta. Te permite dejar tus pasteles súper lisitos. Quitas los excesos de tu crema de la parte de arriba de tu pastelito y ahora sí vamos con la linda decoración. Necesitamos un cortador redondo para galletas y vas a empezar a marcarlo por los costados de todo tu pastel tal cual lo estás observando en tu pantalla y después con la ayuda de una duya número 104 de la marca Wilton vamos a comenzar a poner los holancitos en nuestro pastel. Mira qué bonito queda es muy sencillo solo tienes que hacer movimientos hacia arriba y abajo con tu mano y seguir la marca que dejaste. Ahora con la duya número 21 vas a empezar a colocar pequeñas conchitas abajo de esos holanes que acabas de colocar esto nos va a dar una mejor vista después con la ayuda de una duya grande número 8 ft vas a comenzar a colocar el borde y mira aquí viene la parte más importante de nuestro pastel si colocar nuestro lindo espejito pero recuerda que esto como lo van a comer tus invitados es importante y te recomiendo que puedas limpiarlo con una toallita desinfectante y con alcohol y ahora sí está súper listo tu espejito para colocarlo en el pastel. Una vez que lo colocaste ahora sí con la ayuda de la duya 8 ft nuevamente vas a colocar el borde en tu pastel y con la duya número 21 pero es importante que ahora pongas colorante rosa a tu crema empieces a realizar unas pequeñas rosetones en la unión de cada holán que hiciste alrededor de tu pastel y para darle una mejor vista y ayudarle a tener un poquito más de color vamos a colocar un borde alrededor también de nuestro espejito lindo. Te cuento que esta decoración del pastelito es un poquito orientada hacia los pasteles vintage y al final yo decidí agregar una pequeña roseta en medio de nuestros holanes que marcamos esto te lo dejo ya a tu elección es para darle más vista en la presentación final de tu pastelito pero tú decides cómo decorar todo tu lindo pastel y listo hemos llegado a la parte de tomarnos esta selfie en nuestro selfie cake cuéntame por favor qué te pareció esta maravillosa y linda idea déjame un comentario aquí abajito me gustaría mucho saber si tú te animarías a preparar este pastelito para ti para tu cumpleaños o para alguien que sea especial en tu vida nosotros hemos llegado al final de este maravilloso vídeo pero no me quiero ir sin antes pedirte que si aún no te has suscrito por favor lo hagas en este canal te invito por favor también a que me sigas en todas mis redes sociales me encuentras como dulce cocina con raquel cantú estoy en tiktok facebook instagram pinterest ayúdame por favor a compartir este vídeo con todos tus familiares y amigos eso me ayuda muchísimo te estoy dejando aquí en pantalla una lista de vídeos anteriores que van a ayudarte a preparar este lindo pastelito y sin más que decirte yo te doy las gracias por estar viendo este vídeo hasta el final nos vemos en otra próxima vídeo receta bye